Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Para que sepas tú, mi corazón se dirá ya según si te vas Hoy traigo mucho amor, vivo para mí, para mí Si no es mayor, tiene el puente de Brooklyn, yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando, como habrá más de mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel Para que sepas tú, yo vivo pensando en ti Si para ir el arco del trinco, yo te tengo a ti Si para ir el arco del trinco, yo te tengo a ti Vivo soñando, buscando, como habrá más de mujer Eres la flor del naranjo, donde yo encuentro la miel ¡Gracias! ¡Gracias!